Se están alineando. Nadie más se mueve. ¡Descanso! ¿Qué es la gendarmería infantil? Bueno, la gendarmería infantil tiende o tiene como objetivo fundamentalmente contribuir a la educación de los niños que están ubicados en la zona de seguridad frontera. Niños que van de los 8 a los 14 años en forma orgánica. Eso no significa que haya chicos que tengan menos de 8 años, 4, 5, 6 años, que normalmente son hermanos o hermanitos. El chico que viene, entonces viene el padre y dice, bueno, tengo a estos dos que están acá, que no están en la edad, pero quisiera que quieran venir. Bueno, entonces vienen también. Así que tenemos, en el caso nuestro, un pequeño contingente de aspirantes a gendarmerías infantiles, que son los que más vocación tienen a veces y los más entusiastas, los más chiquitos. La educación física se imparte buscando el mejor desarrollo y favoreciendo las naturales aptitudes en inclinaciones deportivas de cada uno. Están gordos, en el frío, a retaguardia, frente, a retaguardia, frente, a retaguardia, frente, salto por arriba a comenzar. Muy bien, en el estado de Cristo. Muy bien, muy bien. Paso vivo, Omar. Más arriba la pierna, paso vivo, Omar, paso vivo, Omar. A retaguardia, frente. Paso vivo, Omar. A retaguardia, frente, salto por arriba a comenzar. Flexiones, una, dos. Una, dos. Una, dos. A retaguardia, frente. Frente, a retaguardia, frente. Firmes. Alinearse. Vista al frente. Izquierda, izquierda. Sección. Mar. Izquierda, izquierdo, derecho, izquierdo. Hop. Dos, tres, cuatro, izquierdo. Izquierdo. Red. Doblado. Ro.